A través de un comunicado, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer la tarde de este miércoles la inhabilitación por 10 años para Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por haber falseado su información en la declaración patrimonial. La exfuncionaria fue notificada este miércoles de la resolución que la inhabilita por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público Federal en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente el momento de los hechos que prevé la sanción por falta de veracidad en su declaración patrimonial. Rosario Robles está actualmente en la cárcel enfrentando un proceso y quién sabe si aplique esto de no te preocupes, Rosario. El abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, informó que se van a reconstruir todas las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero en aras de tener una base sólida, dadas las diversas irregularidades que se cometieron en la famosa verdad histórica. Tras el encuentro entre los padres de los 43 normalistas y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador fugió como testigo de honor, se hizo este anuncio que en diciembre se volverá a hacer un nuevo balance de las nuevas indagaciones a fin de contar con las líneas claras que permitan dar finalmente con los responsables de estos hechos. El expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha vuelto a las páginas de humor y entretenimiento. Con la intención de no ser reconocido, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su novia Tania Ruiz se disfrazaron de hippies. O por lo menos eso intentaron, sin embargo, no lo lograron. Fueron captados mientras cenaban en un restaurante en Nueva York con sus muy peculiares atuendos que, lejos de despistar a los paparazzis, llamaron más su atención. Se dice que están cansados de ser perseguidos por los medios de comunicación, así que decidieron disfrazarse, pero los descubrieron. Será hasta el próximo año, en 2020, cuando el Programa Nacional de Reconstrucción concluya con todas sus vertientes. Esto confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, donde se dio un balance de cómo va el proceso de reconstrucción a casi dos años de los sismos. El mandatario federal reafirmó su compromiso de dejar al 100% la rehabilitación y reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Reiteró que no habrá impunidad para nadie en el caso de las empresas constructoras de las viviendas afectadas y subrayó que en caso de encontrarse irregularidades, entonces las empresas, las constructoras se van a tener que hacer cargo de los daños. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Lorena se fortalece ligeramente y a su paso por territorio mexicano podría originar lluvias intensas a torrenciales, rachas de viento y oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura en costas del occidente y sur de la República Mexicana. En su reporte, el organismo de la Comisión Nacional del Agua indica que las precipitaciones podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos, incluso inundaciones en zonas bajas de esas regiones. Lorena está a 95 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 160 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima, y deja, ya le digo, intensas lluvias puntuales, torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y muy fuertes y puntuales e intensas también en las costas de Nayarit en las próximas horas. A tener mucha precaución. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo de Claro y Directo MX, les damos las gracias, que tengan muy buena noche, y le invitamos para que mañana nos acompañen en nuestra transmisión en vivo a través de 22 estaciones de radio y redes sociales en Claro y Directo MX a las 2.30 de la tarde. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.